Es una típica vecindad aquí en Tepito Bueno, miren el hígado aquí crudo Lo van pasando poco a poco por aquí Llegó el momento, vamos a cuidar los tacos Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, y hoy me levanté ansioso y nervioso Muy nervioso Porque voy a ir a un sitio emblemático de aquí de México Específicamente de la Ciudad de México Porque voy a ir a un lugar súper emblemático Y es el famoso barrio de Tepito Famoso por lo que sé porque es un lugar donde puedes ir a comprar cualquier cosa que te puedas imaginar Desde un par de zapatos, ropa, comida, lentes, de todo Me dijeron que ahí podía conseguir de todo y a excelentes precios Y como yo soy de mucho ahorrar, tenía que ir a este sitio porque bueno, me hacen falta algunas franelas y quiero comprarme alguna Y qué mejor que comprarlo ahí, en ese barrio tan emblemático Y ustedes me van a acompañar hoy a hacer eso Pero no estoy nervioso por eso, no señor Es que Tepito, además de ser ese lugar para comprar barato Es muy famoso por otra cosa, o eso dicen Y es que es uno de los barrios más peligrosos que tiene México Y tan peligroso es que muchos de ustedes me han dicho que no vaya a ese lugar Que no vale la pena ir, arriesgarme de ir a ese lugar Pero bueno, como este canal se trata de ver muchas cosas diferentes, exóticas, sitios únicos No podía dejar de ir a este sitio Así que voy a tomar el riesgo de ir a Tepito a comprar, a y a comer Porque me han dicho que en Tepito hay comida única también Que solo se consigue ahí Y yo quiero probar comida única porque ustedes saben que a mí me gusta comer también No perdamos más tiempo y vamos allá Nos vemos ahorita en Tepito Bueno amigos, ya estamos aquí en Tepito Angie se quedó en la casa, tenía mucho trabajo que editar Bueno, desde ya les puedo decir que lo que me tiene impactado de este lugar Es que hay demasiados puestos de ventas de cualquier cosa De ropa, de electrodomésticos, de comida, de zapatos Lo que más he visto son zapatos, amigos Si quieren comprar zapatos, yo creo que están en el sitio ideal Y por lo que he visto y escuchado, están bien baratos Definitivamente yo creo que si te quieres ahorrar un dinero Este es el lugar indicado, amigos Porque la avenida es súper larga, pero larguísima O sea, no tienen ni idea de lo larga que empezó la avenida Desde allá venía en el Uber Y toda la avenida es full de puros puestos Yo también tengo hambre, no desayuné nada Porque aquí hay comida muy importante, muy famosa Que quiero probar, que son las migas Esa comida me han dicho que la tengo que probar aquí Recuerden que aquí en Pico vemos gente trabajadora, honesta, bien luchona Que Pico es el número 10 de lo mejor de la ciudad de Chile Claro que sí Así es Miren amigos, estos pasillos interminables de puestos por donde tú camines Miren, estos son películas Todo este que estamos pasando ahorita es películas Música, de todo Aquí está empezando el día Todo el mundo está armando sus puestos Llegamos bien temprano para comenzar esto Y ver todo fresquecito, amigos Miren teléfonos celulares Miren hasta maquinitas Hay aquí en Tepito para jugar Miren, eso tiene el chavo del 8 allí ¿Qué hay de todo? Estos son alfombras Bueno amigos y ya llegamos al sitio donde vamos a probar las migas Son muy famosas estas de aquí Estas son como el platillo típico de Tepito Que se creó a partir de Creo que estaban haciendo como varias pruebas Que era lo más barato para hacer Estos agarraron pala, agarraron huesos Y lo cambiaron en un plato y así me quedaron Vamos a ver que tal está de sabor Y ya les iré contando No sé si por la cantidad de personas fuera del local Ustedes pueden sacar si es bueno o no Está cool el sitio Está repleto, amigos Esta es la ollita donde tienen Bueno, una olla Es como una de barro Es como una olla de barro Donde tienen la miga Aquí te la sirven Vienen a todo el mundo comiendo aquí Hay musiquita en vivo Está muy cool el sitio Obviamente no podía faltar Los chiles aquí Miren Los ponen aquí con limoncito Miren, la miga es como una sopa Con cosas que sobraban antes Y la gente estaba como pasando una mala situación En ese momento Como que es la historia Y como que gustaron todo lo que tenían a la mano Y bueno Hicieron esta sopa para poder pasar esa situación Vamos a ver que tal está Esto tiene pan Tiene hueso Pero el hueso que parece de cavernícola Señor Vamos a ver Vamos a probar Está buena Tiene un sabor fuerte Ustedes aquí un saborcito fuerte Pero está muy rica Está muy buena La verdad que sí Está muy buena Ahora me probé como pegar un mordisco a este hueso Aunque no tiene mucha carne Miren esto Las migas están buenas Me gustaron Bueno, si ustedes quieren como yo Probar esas migas Las más sabrosas de Tepito Tienen que venir aquí Migas la güerita Está aquí en Tepito No se lo pueden perder Porque son las más ricas Es lo más rico que he probado Hasta ahora Mire, y usted es el precursor de todo esto Sí ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto? 50 años 50 años ya Eso es bueno Crecer donde uno le gusta Claro que sí Qué bueno Qué bueno Felicidades Están muy buenas Gracias Gracias Bueno, aquí Uno de los señores que trabaja aquí en el puesto de comida Nos va a llevar Hacia el monumento de las siete cabronas Que le dicen así A las mujeres que sacaron adelante este barrio Nos va a llevar para que veamos ese monumento Y vamos a conocerlo Aquí vamos señores Nuestro guía Que a lo mejor no es conocida O no es muy famosa Pero así que este monumento es para todas las mamás De aquí del barrio Y de México también Porque prácticamente nuestro país También ha sido un país así Como que muy matriarcal Claro Siempre nos sacan adelante las jefas Así es Este es el monumento del barrio Ok Ok Perfecto Y ese es un mural Allá está el mural Déjame ver si me puedo acercar Para que lo vean un poco mejor Miren este es el mural Y esta es la placa Que dice A las siete Cabronas E invisibles De Tepito No conozco los nombres de todas Voy a probar que me habían recomendado De aquí de Tepito Y son los tacos de hígado ¿Aquí solamente venden los tacos de hígado? ¿Son solo de aquí de Tepito? Sí Son solo de aquí de Tepito Son todos Sí Miren eso Aquí está el hígado Gracias Miren aquí está Bien resuelto Bien relleno Ahora chicos Llegó el momento Vamos a probar estos tacos Ya voy Están buenos Saben Hay hígado De pequeño no me gustaba Era un castigo Cuando me daban Comer el hígado Pero mira No está mal Muy rico Y con la cebollita Y a un buen toque Delicioso Miren Los tacos de Tepito Están muy buenos Tienen que venir a probarlos Si vienen a Tepito Pero son únicos No los he visto en más Ningún lado Bueno A bendición del público Voy a terminar de comer Un poco de picante y limón Para ver Lo que quede de la Pero ya lleva De limoncito Picantito Bueno con picante y limón Pues El picante está más leve Que el de allá Pero definitivamente Así sabe mejor Definitivamente Tenía razón Bueno miren El hígado aquí crudo Lo van pasando Poco a poco por aquí Y así queda finalmente Y la cebollita La tortillita Y el muchacho Están demasiado buenos Estamos por la esquina De los tres mercados Bueno si quieren venir A comer esos tacos Ya saben donde Los pueden conseguir Mira amigos Relojes Lentes ¿Qué creen que aquí la delegación Y el gobierno No se meten para nada Porque saben que Que aquí está pesado Saben que el barrio Está pesado Porque no nos tiene que quitar La fuente de trabajo Miren esta es una típica vecindad Aquí en Tepito Allí viven muchos de los que Venden aquí cosas Es una vecindad Bueno amigos Y definitivamente Una de las cosas Por las que es famoso Este sitio Tepito Es para comprar Así que no puedo irme Sin comprar alguna cosa Así que bueno Vamos a buscar a ver Me hacen falta como unas franelitas Para cambiar ya Vamos a ver que conseguimos Bueno yo vine a comprarme Miren me gustó esta De Spiderman ¿180 pesos? ¿Y qué es lo menos? ¿150 no? ¿200? No No es buen negociante No es buen negociante Miren les gusta esta A mí me gustó la de Spiderman Pero no sé Es que hay muchas Me encantan todas Yo me las llevaría todas Es difícil decidir una Vamos a ver Vamos a ver Mira vale estoy bien Esta es la propia Yo no tenía de Black Panther Voy a llevar esta Y la muchacha me la va a dejar En 100 pesos En 300 Bueno está decidido amigos Bueno no soy buen negociante Porque Para que 180 Ganó ella Pero bueno Un precio justo Porque me encantó Gracias Hasta luego El es el dueño Bueno ya casi finalizamos El recorrido por Tepito Miren aquí está El templo Está aquí las flores Supongo que son las ofrendas De las personas Que vienen aquí a dejarle Ahí está la imagen Miren Este es el sitio Miren amigos Y aquí estamos Este es el altar Ya se los demostré Y bueno esa es la creencia Que tienen aquí En este barrio Como les dije Las ofrendas Las colocan aquí Afuera de flores Y tienen aquí Varios cuadros Imágenes Y la imagen principal Esa que está allí Representando a la Santa Muerte Aquí Ah muy buenos días Mira yo soy la señora Buketa Romero Que tiene el altar De la Santa Muerte En la colonia Morelos En la calle de Alfarería Número 12 Entre Mineros y Palacos Yo te quisiera decir Que yo soy Devote de la Santa Muerte Hace 58 años De edad Pues te la tengo que decir Tengo 73 años Y siempre he querido Mucho a mi madre La plafita Bueno chicos Yo creo que fue suficiente Recorrido por Tepito Les mostré Lo más emblemático Lo que más me llamó La atención Creo que fue Un buen primer día Vámonos a la casa Con las conclusiones Desde aquí Desde el templo De la Santa Muerte Bueno chicos Y ya llegamos Sanos y salvos Hice Cuando llegué Así al apartamento Hice Uff Ya llegamos No pasó absolutamente nada Les puedo comentar Que bueno Fue una buena experiencia Compré además Algo que me gustó Comí comida Que me gustó también Tenía demasiado tiempo Sin comer hígado Y menos me imaginé Comer un taco De hígado Pero me sorprendió Totalmente el sabor Estaba muy rico Pero bueno amigos Definitivamente Me gustó muchísimo La experiencia Fue una buena experiencia No me pasó absolutamente nada Pero bueno Si ustedes quieren ir a ese lugar Les recomiendo ir acompañados De alguien que sepa Que alguien que conozca Porque el sitio es enorme Como ustedes pudieron ver Te puedes perder en cualquier momento Y después no sabes ni cómo salir Porque es que el mercado es enorme Son como tres mercados unidos Y no puedes ni siquiera La luz del sol Porque todo está tapado No te puedes ubicar Es imposible ubicarse Nosotros porque teníamos un guía Y pues nos decía más o menos Por dónde meternos A dónde estaban los sitios Ustedes si quieren ir Vayan acompañados Vayan con todo bien guardadito Porque me dijeron Que si me tenía que poner mis cosas Al frente de los bolsillos Y todo eso Pero teniendo ese tipo de precauciones Yo creo que no les va a pasar nada La gente súper amable Súper cortés Súper pendientes De que estuviera todo bien Así que bueno No tengo ninguna queja De mi día en Tepito La pasé súper bien Conocí algo nuevo y diferente Así que no tengo ninguna queja Amigos si te gustó el video Dale un like Y compártelo con tus amigos Para que conozcan Este emblemático lugar Si aún no estás suscrito a mi canal Te invito a suscribirte Activa la campanita de notificaciones Así siempre YouTube te avisará Cuando suba un video nuevo Además te invito a seguirme Por mi Instagram Que es Gabriel Herrera Barra baja Amigos Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere Chau 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 ¡Suscríbete!